¿A dónde van todas esas hormigas? Le había preguntado una vez a su padre, a su colonia. Pero, ¿por qué siempre andan juntas? Porque es más cómodo juntarse con sus semejantes. Los zorros con los zorros, las abejas con las abejas. Y a los humanos les pasa más o menos lo mismo. Los enfermos en los hospitales, los locos en los manicomios, los esclavos en oficinas, los artistas en colonias. No hay nada más incómodo en este mundo que estar fuera de lugar. Y a los seres humanos nos gusta la comodidad. Bienvenidos una vez más a Las Partes de la Lengua. Es un placer acompañarlos. Y es un placer hacer esta entrevista con una autora que es de aquí, de la casa, de ustedes. Hoy está con nosotros Sara Jaramillo. Sara, es un placer que hayas decidido aceptar esta entrevista para Las Partes de la Lengua. Ay no, Claudia, ni más faltaba. El placer es mío. Muchas gracias por la lectura de las obras y por esta invitación. Bueno, pues estábamos leyendo un fragmento de esta que es tu más reciente novela, Donde Cantan las Ballenas. Y siento que esta es una novela que, además de los protagonistas de los que ya vamos a hablar en un momentito, tiene una gran protagonista y es la naturaleza. ¿Tú lo sientes así? Sí, total. Y siento que no podía ser de otra manera. Incluso ese protagonismo que tiene la naturaleza viene un poco de la novela anterior, que era como Maté a mi Padre. Y la razón es porque yo crecí en una finca en las afueras de Medellín. Y era una finca absolutamente rodeada de plantas y de ríos y de animales. Nosotros vivíamos allí porque la familia era muy grande, mis hermanos son trillizos, tengo otro hermano. Y entonces éramos como muy bullosos, no cabíamos en ninguna parte. Y mis papás decidieron que viviéramos allá. En una época en que era muy extraño vivir en las afueras de Medellín. Digamos que hoy en día es algo más normal, pero en esa época era rarísimo. Y fue una infancia muy distinta a todas las infancias y muy atípica. A mí me pasaban unas cosas que yo llegaba al colegio, que era aquí en Medellín, y me daba pena decir las cosas por las que yo había pasado durante la mañana para poder llegar a tiempo a clase. Entonces digamos que yo crecí un poco con eso, lo recolecté en como Maté a mi Padre. Pero quedé muy antojada de seguir explorando a la naturaleza como protagonista, porque le seguía viendo muchas posibilidades y muchas aristas de dónde tirar. Y encontraba allí como muchas metáforas para expresar cosas que quería expresar. Y bueno, entonces por eso fue como poblándose la novela de plantas y de animales y de cosas. Y sí, viene de ahí. Pero es que además yo creo que para ti no es raro lo que te voy a decir, pero cuando uno piensa en ti, uno piensa en una planta, uno piensa en una flor, uno piensa en un bosque, o en un mar, o en un río, o en los animales, porque hay una identidad precisa sobre todo eso en todo tu ser. No solamente en como Maté a mi Padre, donde están las ballenas, sino en lo que relatas, en la red social, en lo que escribes en columnas, en fin. O sea, eres realmente naturaleza pura. Eso me imagino que lo tienes también así de claro. Sí, total. Yo creo que el hecho de haber vivido en ese ambiente, bueno, y lo he notado con gente que también ha crecido en características similares, que da como una sensibilidad distinta y una forma de abordar la vida y las cosas distintas. Finalmente la naturaleza tiene sus propios aprendizajes, te muestra el paso del tiempo de una manera distinta, como lo ve la gente en la ciudad, que es mirando el reloj, un río te enseña muchas cosas. Es que si uno siembra un árbol o si uno tiene una huerta, aprende muchas cosas de la vida, no simplemente de cómo crece la planta, sino que son metáforas de la vida. Entonces, sí, a mí me permea mucho, me hace mucha falta vivir en la naturaleza. Pues yo hoy en día vivo en la ciudad, pero cada que puedo me escapo, me voy para donde mi mamá, que ella sí se volvió ermitaña. Pero por completo, mi mamá sí no hay manera de sacarla ya de la finca. Y bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Y si tú dices que yo soy una persona que tengo mucha tendencia a la naturaleza, pues digo que mi mamá es peor. O sea, mi mamá sí que es un árbol. O mejor. Sí, exacto. Sí, total, total. Ese capítulo de cómo maté a mi padre, de cómo convertirse en un árbol, donde relato cómo ella se está convirtiendo en un árbol. Y es que es de verdad, Claudia, yo voy a la finca y la miro, cómo interactúa con su jardín y con sus plantas. Y yo digo, la mamá es un árbol, la mamá es un árbol. Es que le veo las flores, le veo las raíces. Es como muy impresionante eso. Volvamos a donde cantan las ballenas para hablar de Candelaria. Candelaria, para que la audiencia que está en este momento con nosotros lo sepa, es una niña de 12 años. Y es quien tiene la voz principal en esta narración. Quiero preguntarte quién te inspiró a esa niña. Yo. Candelaria tiene mucho de mí. Y hay una razón para eso. Cuando yo narré Cómo maté a mi padre, pues eso fue un ejercicio autobiográfico, obviamente, pero fue un ejercicio de memoria muy grande que yo tuve que hacer para poderlo escribir. Y yo escribiéndolo me di cuenta de que me acordaba muchas cosas de la Sara de esa época, de la Sara de 12 años. Y entiendo que la razón es porque acababan de matar al papá y eso me marcó tanto. Que yo me acuerdo de cosas, pero con precisión muy fotográfica. Y es muy impresionante. Entonces, esa voz narrativa que yo desarrollé en Cómo maté a mi padre, sobre allí la protagonista, que también soy yo, va creciendo. Pero las partes de la Sara, cuando recién mataron a su papá, que tenía 11, 12 años, me quedaron como tan vívidas. Y esa voz narrativa a mí me gustó tanto que yo dije, yo tengo que aprovechar esto. Porque yo creo que una de las razones por las cuales los autores no abordan tanto protagonistas infantiles es porque se les olvida. A uno crece y a uno se le olvida cómo era chiquito y qué le preocupaba y qué le dolía y cuáles eran sus miedos. A uno se le olvida. Y esa es una de las razones por las que no hay tantos personajes abordados así desde la infancia. Pero yo escribiendo Cómo maté a mi padre, me di cuenta de que yo me acordaba de todo. Me acordaba de muchas, muchas, muchas cosas. Sobre todo como de mis miedos y mis angustias más arraigados. Total que cuando empecé ballenas, tenía muy claro que yo no iba a desaprovechar ese conocimiento que yo tenía y que además lo tenía tan fresco porque acababa de terminar el otro libro. Y sí, Es Candelaria tiene mucho de mí. Obviamente es una novela mucho más ficcionada. Claro. Pero yo digo que incluso en la ficción hay muchas cosas autobiográficas. Porque de dónde más las va a sacar uno sino de cosas que ha percibido, que ha sentido. Eso finalmente, lo autobiográfico, se cuela por uno u otro lado. Y es que eso también me causa curiosidad. ¿Cómo sientes? Porque Cómo maté a mi padre, como bien lo decías, es un relato mucho más apegado a la realidad. En cambio, donde cantan las ballenas es fantasía pura. La fantasía que se puede permitir el autor, no importa si está refiriéndose a algo muy personal, pero tiene la licencia para crear todos los mundos posibles. Entonces, ¿dónde te sientes más cómoda como escritora? Mira, me he hecho la pregunta varias veces y yo creo que no hay una respuesta absoluta. Yo digo que es más fácil escribir autobiografía porque la historia ya la tienes. La historia ya la tienes, los personajes ya lo tienes. Has vivido eso que pretendes narrar. Entonces, digamos que técnicamente es más fácil. Es más difícil en el sentido de que hay que exponer los sentimientos y hay que hurgar heridas que a lo mejor no quisiéramos hurgar o que dueren mucho o hay que enfrentar realidades y ver a la cara cosas y situaciones que a lo mejor todavía te duelen y te incomodan. Entonces, digamos que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y la ficción tiene de bueno... Sí, hay como más libertad, ¿sabes? Pues yo recuerdo en cómo maté a mi padre estar como muy angustiada de esto, si fue así, yo lo estaré recordando bien o será que estoy imaginando muchas cosas o será que esto lo soñé o yo de dónde sacaría esta información. Pero siempre estaba como cuestionándome y tenía mucho susto de desapegarme de la realidad. Yo creo que ese susto ya se me ha pasado con la escritura de posteriores cosas. Pero en Ballenas para mí fue como una liberación, como me puedo inventar todo, no tengo que ceñirme a nada, puedo hacer lo que me dé la gana, inventar los personajes que quieras, quiero hablar de naturaleza, la puedo llevar al extremo. Bueno, yo soy una persona muy exagerada en la vida real y digamos que en Ballenas como que exageré mucho todo, la naturaleza, los personajes y hace parte de lo que yo soy. Y literariamente es algo que me gusta mucho explotar, como señalar de repente cosas que se ven chiquitas o que están como muy oscuras y poner el foco en ellas para agrandarlas y para que el lector las vea y les quede clara. Además de Candelaria, hay otros personajes en donde cantan las ballenas. Ahí está Gaby, está Tobías, Teresa, Santoro y Facundo. Y veo a estos personajes, Sara, con dos elementos comunes o yo diría que más bien, bueno, sí, dos. Uno es la soledad y otro es el desamparo. Y no puedo evitar preguntarme, y bueno, Candelaria también, ¿por qué están tan desamparados tus personajes? Claudia, yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo yo me sentí durante como gran parte de mi adolescencia. Yo recuerdo mucho ese sentimiento de desamparo después de que mataron al papá. Como que sentía, claro, veía a todas sus amigas con sus papás pendientes de sus cosas y yo sentía que ya no tenía eso y peor aún, que ya no lo iba a volver a tener. Y está bien que mi mamá estuvo muy pendiente, pero éramos muchos y ella de repente quedó con una carga gigante. Y entonces yo en algún momento dado recuerdo haber hecho la reflexión y haber pensado, yo estoy sola en el mundo. O sea, si yo no me pongo las pilas, si yo no hago mis cosas, si yo no hago mis tareas, si yo no me apersono de mí, de mi futuro, yo no sé para dónde voy a ir a parar porque no tengo una persona que esté detrás. Vamos, intentemos, yo te ayudo, yo te llevo, yo te cargo. No lo tenía. Y de ahí yo saqué la reflexión de que uno crece, uno crece, Claudia, el día en que se da cuenta de eso, de que uno está solo en el mundo, porque finalmente es verdad que todos estamos solos. Tenemos compañías, hay gente que va y viene, hay gente que está un tiempo y se va. El día que uno hace esa reflexión, estoy solo, estoy por mi cuenta, se puede considerar adulto. Y con esto quiero decir que hay niños que ya son adultos y hay viejos que nunca lo son, porque siempre están esperando que alguien les resuelva, que alguien les diga qué hacer, que alguien decida por ellos. Y crecer no es eso, crecer no son los años que uno cumple, crecer es apersonarse de su vida. Entonces, digamos que ese sentimiento estuvo muy, sí, muy en mí y es muy normal que se me cuelen mis personajes. Mis personajes en general suelen ser todos muy, sí, como muy desamparados, como haciendo sus propias búsquedas, pero pues a su ritmo y a su manera y sin nadie que les dé las instrucciones ni les diga por dónde seguir. Eso sí que es muy de mi literatura, lo he notado mucho. El otro tema que está aquí en esta novela es el de la enfermedad mental. Y lo percibí en el comportamiento de Teresa, de Tobías, bueno, también de Santoro, también Facundo. Sí, sí. Y esto me lleva a reflexionar sobre algo, Sara, y es sobre los temas de los que no hablamos. Es decir, si muchas veces cuesta hablar de algo tan hermoso como el amor, pues mucho más nos cuesta hablar de algo como la enfermedad mental. Me gustaría saber que le contaras a esta audiencia cuál es tu reflexión sobre eso, sobre la enfermedad mental y lo que trasladas de esa reflexión a tus personajes en la novela. Sí, yo lo hice, Claudia, con esa intención, como poner el foco en eso, pues que incluso muchos de esos personajes que hay allí pues parecen como muy traídos de los cabellos a veces, pero todos están inspirados en alguien que conozco. Y yo creo que todos alrededor, si miramos como bien con lupa, tenemos a alguien que tiene problemas mentales. Es que es lo más normal del mundo tener problemas mentales. Lo que pasa es que como no hablamos, entonces todos creemos que es muy anormal, pero basta echar una mirada o mirar como en las familias para darse cuenta que allí están. Entonces, mi intención sí era como llamar la atención un poco sobre eso. En particular, por ejemplo, bueno, con la madre fue como una decisión muy literaria porque yo necesitaba una madre muy débil porque si quería mostrar cómo Candelaria se enfrentaba a la vida y crecía y tomaba esas riendas de las que hablaba ahora, pues no me servía una mamá que le estuviera resolviendo toda su vida. Entonces, digamos que la decisión de tener a la mamá como tan débil mentalmente era por eso. Y Tobías, Tobías claramente está inspirado en mi hermano. Yo tuve un hermano que fue drogadicto. Lo relatas en cómo maté a mi padre. Sí, y a mí eso me ha cuestionado mucho siempre porque mi hermano fue drogadicto durante muchos años y cuando él se mató, porque él se murió en un accidente, nadie a mi alrededor sabía que él tenía problema de drogas porque a mí me daba pena decir que tenía un hermano drogadicto, ¿sabes? Y eso me impresionó mucho porque habla justo de lo que acabas de decir. Nos cuesta mucho hablar de las cosas que nos incomodan. En Latinoamérica yo siento que las familias, y esto es muy latinoamericano, está todavía muy pegado al qué dirán, a qué pensará el vecino. Entonces todos tratamos de poner nuestra mejor cara y nuestra mejor versión. Así por dentro la familia esté rota o estén pasando un montón de cosas. Y yo sí creo que es momento de hablar de esas cosas y de contar lo que nos pasa y sobre todo con la escritura de cómo maté a mi padre que me obligó a desnudar tantas cosas de mi propia vida, de mi propia familia. Me di cuenta que parte de la sanación de esas cosas está en verbalizarlas y en contarlas y en decir a mí me duele esto, a mí me da miedo esto, a mí me preocupa esto. Lo que pasa es que nos da tanto miedo mostrarnos vulnerables y nos da tanto miedo pedir ayuda, porque qué van a pensar si estoy pidiendo ayuda. Entonces me quedó muy claro que la forma es hablando abiertamente de ellas y por eso traté como que todos los personajes fueran vulnerables de alguna u otra manera. Igual pues a mí no me gustan los personajes héroes, que todas se las saben, que todo lo solucionan como por arte de magia. Quería personajes así tengan rasgos extraños, que en el fondo fueran muy humanos y que tuvieran sus falencias y sus dolores y sus propias búsquedas. Vamos entonces a una pausa. Regresamos en unos segunditos con las partes de la lengua.